¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Vamos, va! ¡Que si tienes el buche lleno! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Ostras! ¡A ver, si tienes el buche lleno! ¡Mira, mira! ¡Hostia, cómo tira! ¡Hostia, cómo tira! ¡Mira cómo tira! ¡Se acaba de desayunar! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Me quieres dejar mi desayuno? ¿Oyes? ¡Que ahí tienes tu cacho de pan! ¡Te he dejado! ¡Toma! ¡Tu cacho de pan! ¡Venga! ¡Tú aquí! ¡Desayuna aquí! ¡Oyes! ¿Me quieres dejar desayunar o qué? ¡Que no puedes comer tú eso! ¡Que tú ya has desayunado! ¡Oyes tú! ¡Mira el tío! ¡No, no! ¡Lo dejas y se zampa la tortilla entera! ¡Míralo, míralo! ¡Que aquí tienes tu desayuno! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ya has ido todos los días! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bien! ¡Mira el buche! ¡Estás queda bien, eh! ¡Vaya el buche tienes, tío! ¡Venga, va! ¡Que nos vamos de complace! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te caes, que no te caes! ¡Eh, no te caes! ¡Uy, pa! ¡Venga! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate ahí! ¡Uy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven por ahí! ¡Venga, va! ¡Que nos vamos! ¡No te caes, que no 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 te caes Bueno, acabamos de llegar y vamos a ir ahora por un carrito, tranquilo, a por un carrito de esos de allí. Bueno, que ahora comemos, tranquilo, venga, ya estamos aquí en el coche. Mira, todo, todo, mira, mira. Tienes que volar ya, vuela, mira. Vuela. Toma. Voy a pipar. No, vuela. 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 No, que tienes que volar. No. Salta. Ven. No. Salta. Salta. Ven. Mira, ven aquí, mira, ven. 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 Mira, ven, ven aquí, ven. No. Mira, ven aquí, ven. Ven. Es que los palos, los palos, no sé por qué, y aquí le pánico a los palos. Ven. Ven. Ven aquí, mira, ven. Ven aquí. Ven. Ven aquí. Salta. Ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Salta. Ven, ven. Güey, qué vago, ¿eh? Tú no vuelas nunca, ¿eh? ¿O qué? bueno no te lo mereces no te lo mereces